Legado futbolístico. Los hijos de De Michelis, Maxi López y el Cuenagüero se enfrentan en las inferiores. El fútbol, ese deporte que teje historias y une generaciones, volvió a regalarnos un momento único este fin de semana. En un partido correspondiente a la octava división del fútbol argentino, se enfrentaron River Plate e Independiente, dos equipos históricos del país. Pero lo que más llamó la atención de este encuentro no fue el resultado final, un empate uno a uno, sino la presencia de tres apellidos ilustres en el campo de juego. De Michelis, López y Agüero. Bastián De Michelis, hijo del actual entrenador de River, Martín De Michelis, defendía la camiseta del millonario. Por su parte, Valentino López, hijo de Maximiliano López, vestía la camiseta del rojo, al igual que Benjamín Agüero, hijo del Cuen Sergio Agüero y Gianiná Maradona. Más allá de la rivalidad deportiva, el encuentro tuvo un condimento especial por la amistad que une a sus padres. Martín De Michelis y Maxi López compartieron equipo en River Plate durante sus años de formación y debutaron profesionalmente en el año 2001. Además, ambos fueron campeones del clausura 2002 y 2003 con el millonario. El fútbol en las venas. Bastián De Michelis, al igual que su padre, se desempeña como defensor central. El joven jugador, de tan solo 14 años, ya ha demostrado su talento y potencial, incluso marcando un gol el fin de semana pasado. Valentino López, por su parte, juega como delantero y se ha ido ganando un lugar en las inferiores de Independiente. Más allá de sus cualidades futbolísticas, ambos jóvenes tienen en común la buena relación que los une. De hecho, comparten curso en el Instituto River y suelen celebrar junto sus logros deportivos. Un legado familiar. Los hijos de De Michelis, López y Agüero no solo comparten la pasión por el fútbol, sino también un legado familiar importante. Sus padres fueron figuras destacadas del fútbol argentino e internacional. Y ellos buscan seguir sus pasos. Sin embargo, Martín De Michelis ha dejado en claro que lo más importante para él es que su hijo se divierta y disfrute del fútbol. Una vez me escribió antes del partido y me dijo que estaba muy feliz. Lo importante es que se divierta. Dios dirá para qué nivel de deportista está. Lo que siempre le digo al regresar a casa es que se divierta porque para mí es eso el fútbol. Expresó el DT de River. El fútbol, más que un deporte. El encuentro entre los hijos de De Michelis, López y Agüero nos recuerda que el fútbol es más que un simple deporte. Es una pasión que se transmite de generación en generación, que une a las familias y crea momentos inolvidables. Sin dudas, estos jóvenes talentos tienen un futuro prometedor por delante. Y quién sabe si algún día, al igual que sus padres, lleguen a vestir las camisetas de la selección argentina y defender los colores albicelestes. Este es sólo el comienzo de una historia que promete seguir escribiéndose en las páginas del fútbol argentino.